Para la chingada presenta Cocola, Jalisco, Reste y mira todo el impacto Super Jaripeo Baile Sábado 16 de Diciembre Plaza de todos los amigos regionales Llega la ganadería número 1 de México y Estados Unidos Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. Contra una palomilla sin miedo al peligro Las estrellas fugaces de Poncho Cárdenas de Nayarit En los zones banda Cerro Viejo de Magdalena Y para que bailes sin parar Todos los éxitos de Bandastilleros Borracho mil canciones de cantado Con la letra de algún día te olvidaré Bandastilleros Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Por si esto fuera poco La tambora más grande de Jalisco Banda El Pueblito Cuando me muera No me lloren por favor Preventa 350 en barra chingada Y carros de sonido Reservados pie y pie al 375-116-1292 Este evento será la locura Ponte el sombrero Allá nos vemos compa Banda El Pueblito Gracias por ver el video.